por acompañarnos un miércoles más en nuestro ciclo de conferencias, hoy en concreto vinculada a la exposición Pasiones Mitológicas. Bueno, pues me hace muchísima ilusión presentar a Marta Sanz y teníamos muchísimas ganas de contar con esta mirada desde el texto, desde la literatura también, y bueno, pues como abrir otra puerta a cómo acercarnos a la obra de arte, cómo acercarnos a nuestras exposiciones. Y en Navidad, pues además de buscar la lectura de las metamorfosis de Ovidio, en este momento en el que nos empezamos a empapar o a preparar las exposiciones que vamos a tener próximamente en el museo, bueno, pues cayó en mis manos otro libro, un libro maravillosamente editado, un libro bonito como objeto también, que son Las heroidas de Ovidio, ilustrado por Paula Bonet y cuyo prólogo hace Marta Sanz. Y entonces, bueno, pues fue como ya el flechazo definitivo y pensar que Marta, era importante que estuviera también en este ciclo de conferencias. Bueno, Marta Sanz es doctora en filología, ha publicado novelas, cuentos, ensayos y poemas. Entre las primeras, mencionar, por ejemplo, El frío, Lenguas muertas, Los mejores tiempos, que fue premio Ojo Crítico de Radio Nacional en 2001, Susana y los viejos, finalista del premio Nadal en 2006, La elección de anatomía, la trilogía del detective Arturo Zarco, Black, 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 Un buen detective, No se casa jamás, y Pequeñas mujeres rojas, aparecido en 2020. Yo estoy ahí, esperando el tiempo para leer Pequeñas mujeres rojas ya. Daniela Astor y La caja negra, novela galardonada con los premios Tigre Juan, Cálamo, Otra mirada y Estado crítico. Amorfú, Farándula, premio Ralde en 2016 y Clavícula. Ha participado con relatos en volúmenes colectivos y obtenido el premio Vargas Llosa, TNH en su onceava edición. Retablo son dos relatos ilustrados por Fernando Vicente. Su trabajo en poesía está representado por Perra Mentirosa, Azcord, Vintage, Premio de la Crítica de Madrid, Cíngulo y Estrella y la Vida Secreta de los Gatos, con ilustraciones de Ana Juan. Destacan también sus ensayos, no tan incendiario, Éramos mujeres jóvenes y monstruas y centauras, que recibe el premio Cegal en 2018 al mejor libro de no ficción. Es editora del libro de la mujer fatal y tsunami, a mi volumen selectivo de textos feministas. Colabora con El País, la cadena SER y es docente en la Escuela de Escritores de Madrid. Su última obra publicada, yo creo que ha salido, no sé si es esta misma semana o hoy, ¿no? Su última obra publicada es Parte de mí en Anagrama en 2021. Pues, Marta, deseando escuchar tu mirada de esta Danae. Gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por haber venido esta tarde, muchísimas gracias por acompañarme. Yo estoy tremendamente emocionada. Hacía mucho tiempo que no estaba en un acto tan multitudinario y entonces estoy emocionada, sobrecogida, atemorizada y en previsión de que todas estas cosas podían pasar. Voy a leer la conferencia porque tenía miedo de que de repente la situación me intimidase tanto que no diese puntada yo, vamos, que no diese puntada en su sitio. También quiero agradecerle muchísimo, por supuesto, a Ana Moreno, su invitación y su presentación, a Paloma Málaga, que me ha atendido estupendamente a lo largo de todo este proceso y a Sergio, a quien he conocido hoy, que es el responsable de todas las cosas técnicas. O sea, que si algo falla es culpa de Sergio. Yo no tendré la culpa. También quiero avisar de que voy a leer, pero al mismo tiempo tengo que estar pendiente de pasar las imágenes por PowerPoint. Entonces, espero que no haya muchos desajustes, porque yo ya estoy en una situación así como un poco mononeuronal y entonces no sé si podré hacer tantas cosas a la vez. Lo voy a intentar. La conferencia que yo voy a pronunciar esta tarde se titula Danae y la lluvia dorada, que no sé si lo… Ahí está, perfecto. Y voy a empezar con una cita del comisario, uno de los comisarios de esta interesantísima exposición, que al mismo tiempo es el director del Museo del Prado, o sea, que lo hago con toda intención. Esto está todo muy pensado. Según Miguel Falomir, uno de los comisarios de esta interesantísima exposición y director de este museo, la palabra poesía, y estoy citando sus palabras, venía empleándose desde finales del siglo XV en Italia para aludir a pinturas concebidas para deleite de los sentidos. Fue Giorgio Vasari quien primero la utilizó en plural para referirse específicamente a las pinturas mitológicas en sus celebérrimas vidas. Tiziano aludía a la naturaleza fabulosa, entendida como fruto de la imaginación, de las poesías en contraposición a la pintura basada en la historia, ya fuera sacra o profana, una antítesis recurrente en el siglo XVI. Pero poesía, como fábula, palabra utilizada igualmente por Tiziano para designar estas pinturas, tiene un alcance mayor. Al llamar así a sus obras, Tiziano asimilaba su labor a la del poeta, aspecto fundamental de la teoría humanista de las artes, y proclamaba su libertad no sólo para interpretar los textos que visualizaba, sino también para suplirlos con la imaginación cuando así lo demandaba la lógica dramática. Hasta aquí la cita de Miguel Falomir. He comenzado con una cita tan extensa porque yo también reclamo mi libertad para interpretar los textos que visualizo y suplirlos con mi imaginación. Esta conferencia que hoy comparto con ustedes es mi propia poesía sobre este maravilloso, voy a comprobar porque me asusta que no estemos viendo, es mi propia poesía sobre esta Danae recibiendo la lluvia de oro del maestro Tiziano. Para escribir mi poesía sobre este cuadro, mi interpretación como mujer de 53 años en 2021, con un bagaje particular, familiar, amoroso, de experiencias vitales, estudios, lecturas, para escribir mi invención personal de un texto pictórico que es a la vez una invención personal de Tiziano a partir de otras fuentes, debería tener en cuenta al menos los factores que se recogen en la siguiente aproximación esquemática. Que nadie se asuste porque, como todos los esquemas, están hechos para no ver nada. De lo que se trata es de que en la parte de la derecha… Sí, en la parte de la… no. Sí, en la parte de su derecha, según… no, de su izquierda, no, de su derecha. Jolín, cómo tengo la lateralidad. En la parte de su derecha están los elementos de mi sincronía, de nuestra sincronía, de nuestra contemporaneidad, que de alguna manera afectan a nuestra mirada a la hora de interpretar, a la hora de desarrollar nuestra invención interpretativa sobre los textos, en este caso pictórico que vemos. Entonces, ahí hay palabras que tienen que ver con los feminismos, con el modelo económico, en mi caso con los libros que he escrito, está el apartado de mi experiencia vital, están mis principios sobre estética, está la Venus de Urbino que tengo puesta en mi casa, en el comedor, está una serie que estoy viendo ahora que me ha interesado mucho que se llama Endebur. Todos esos elementos de mi sincronía afectan a mi interpretación a cómo yo estoy mirando el cuadro de Tiziano. Por otra parte, también a esa interpretación le afectan los elementos de mi diacronía, es decir, la asimilación de las fuentes literarias o de las fuentes artísticas o documentales anteriores al momento en el que yo estoy interpretando este texto en particular. Entonces, dentro de mi diacronía, y lo veremos luego a lo largo de la conferencia, hay una figura importantísima que es la figura de la pintora italiana Artemisia Gentileschi y también está un libro muy importante para mí que es Artemisia de la escritora e historiadora del arte Ana Banti. Además de todo eso, naturalmente, está el texto del propio Tiziano, es decir, el cuadro que Tiziano pintó, que a su vez está condicionado por su propia sincronía. Las danaes anteriores que pintó, cómo se relaciona con el campo artístico de su tiempo, el diálogo que establece con pintores anteriores y también las fuentes literarias en las que él se basa para crear su propia poesía a partir de ese tema mitológico. Entonces, esos son un poco los elementos que configuran mi mirada, la que yo quiero compartir ahora con ustedes y que se van a desgranar a lo largo de la conferencia. La matriusca interpretativa de la transformación de un supuesto original, y digo supuesto porque quizá sea demasiado teológico pensar en un embrión primero del que proviene la luz, el proceso interpretativo no siempre ha de ser empobrecedor. A menudo enriquece lo que nuestro nervio óptico y nuestra sentimentalidad han fijado. Pese a las fuentes clásicas y los grabados en los que se inspira, Tiziano inventa, según Falomir, que recogiendo a Dolce, también apunta que incluso Virgilio se había inspirado en el Laoconte para escribir su Eneida. Todos son fuentes que se van interrelacionando en un diálogo a lo largo de la historia de la literatura y del arte. Es el juego de las intertextualidades, la imposibilidad de salir del texto al que nos prendemos como moscas a la tela de la araña y a la vez la intuición de que más allá de los textos está esa realidad a la que apuntan, reflejan, deforman, estilizan y construyen en la misma proporción. Creamos historia desde las ficciones y ese movimiento a veces constituye una manipulación política. Otras veces el movimiento se relaciona con la labilidad de las impregnaciones de la memoria. Otras veces no nos resignamos y reivindicamos un humilde concepto de verdad como objeto de la filosofía, incluso de las artes. Lo maravilloso de la poesía como invención, no sólo como mimesis, y de los fragmentos inventivos, poéticos, de la interpretación, es que cada espacio de recepción y cada individuo dentro de él pueden aportar su propia lectura. Eso no significa necesariamente que todas las versiones valgan, funcionen, sean admirables o legítimas. Dentro de la pulpa connotativa de los objetos artísticos se esconde un hueso, un pipo de aceituna o de aguacate del que nunca nos podemos olvidar. De modo que, en las interpretaciones, lo imaginativo tiene un lugar privilegiado que va enriqueciendo el texto del que se habla desde la propia experiencia y el propio contexto histórico, pero igual que no todas las fórmulas retóricas funcionan en el proceso de construcción artística, tampoco hay que dar por buenas todas las interpretaciones por el mero hecho de serlo. Antes de avanzar para compartir con ustedes lo que veo, me gustaría comentarles uno de los mimbres que más pesan en mi sincronía interpretativa actual. En Pequeñas mujeres rojas expreso mis inquietudes en torno a la representación del cuerpo femenino y las violencias que se ejercen contra él. Reflexiono en torno a la posibilidad de que esos modos de representación canónicos normalicen la violencia, de manera que las formas del arte nunca serían accesorias y siempre se proyectarían performativamente en la realidad. Las obras, las formas del arte, construyen nuestro deseo y ese deseo, a veces, duele. Al hilo de esta reflexión recupero en esa misma novela una entrevista que Margarit Durás le hizo a Francis Bacon. Ilustro la cita con uno de los estudios del retrato del Papa Inocencio X de Velázquez pintados por Bacon. Dice Bacon, en entrevista con Margarit Durás, ¿entiende usted? El tema es siempre el mismo. Es el cambio de la imaginación técnica lo que puede dar la vuelta al tema, el sistema nervioso personal. Imagine escenas extraordinarias. Eso carece de todo interés, desde el punto de vista de la pintura. Esto no es imaginación. La verdadera imaginación está construida por la imaginación técnica. El resto es la imaginación imaginaria. Y eso no lleva a ninguna parte. No puedo leer a Sade, dice Bacon, por este motivo. No me asquea del todo, pero me aburre. También hay escritores mundialmente conocidos que tampoco puedo leer. Escriben cosas que son historias sensacionales. Solo eso. Entonces, para Bacon lo importante no es el tema. Para Bacon lo importante es el modo en el que ese tema se representa. Fin de la cita, naturalmente, de Bacon. La inventione apela a la analogía entre pintura y poesía. Posibilidad de reinventar para crear temas mitológicos. Y esa invención, ese replanteamiento del tema a través de la búsqueda formal, estamos hablando de arte, estamos hablando de literatura. La búsqueda formal es absolutamente fundamental. Esa idea de que en las artes el tema es el estilo, es a lo que apuntan las respuestas de Bacon a Duras. Una escritora para la que escribir es encarnizarse. El plan ideológico de la representación formal de los temas nos impregna para siempre. De ahí provienen las críticas a la suavidad, al eufemismo pictórico de las posibles violencias contra el cuerpo de las mujeres. La interpretación respecto a la forma de representar un cuerpo femenino que protagoniza una escena mitológica desde la sensibilidad formada de una mujer actual es el objetivo prioritario de esta charla. La sensibilidad formada de esta mujer aspira a leer críticamente los aprendizajes éticos y estéticos que le han hecho daño. Aspira no a cancelar, sino a leer buscando una síntesis entre la necesidad de oír otros modos de mirar y de contar, la necesidad de buscar nuevas genealogías y referentes ocultos y la interpretación poética, crítica, inventiva, vital de las fuentes artísticas que ha ido metabolizando a lo largo de su vida. Construyo mi sistema nervioso personal a través de los sistemas nerviosos personales que adivino en Tiziano, Rubens, Artemisia Gentileschi, Velázquez, Manet o el cine fantaterrorífico. Son parte de mí y aunque a veces me producen contracturas corporales y contradicciones ideológicas, interferencias estéticas, les confieso que no me pienso cortar un brazo ni me voy a extirpar el hígado, pero puede que sí les diga lo que hoy me divierte o me disgusta intelectualmente hablando. Ha llegado el momento de que les cuente lo que yo veo y desde dónde lo veo de este magnífico cuadro de Tiziano. Este no es el magnífico cuadro de Tiziano, por supuesto, este es un trozo de la Venus del Espejo en unas condiciones un poco deplorables, pero por ahí vamos a empezar. La ilustración beiconiana anterior me parece oportuna porque otra de las obras de Velázquez, la Venus del Espejo, fue objeto de una modalidad de intervención más violenta, tal como nos explica magistralmente Sheila Barker en el catálogo de esta exposición. El ataque de la sufragista Mary Richardson a la Venus velazqueña quiere denunciar la apropiación de un espacio público por parte de los hombres, el museo. Prevalece su mirada sobre la realidad, prevalece su complacencia erótica, su disfrute ante lo representado. La complacencia erótica no es un tema menor cuando hablamos de museos y de ocupación de los espacios públicos. Por eso, cuando veo la maravillosa Danae de Tiziano, experimento una luxación. Un concepto de la belleza y del equilibrio muy arraigados en mí se enfrentan con la acepción de una mujer cuerpo, receptáculo, fuente de placer y fertilidad, una mujer que espera y no decide, una mujer que quizá incluso he sido yo. Sin embargo, la violencia de Richardson, la sufragista que hizo estos terribles cortes, en mi opinión, es un acto fascista. No por casualidad, esta sufragista canadiense acabó asumiendo la jefatura de la sección de mujeres desde la Unión Británica de Fascistas, dirigida por Sir Oswald Mosley. El modo de reivindicar un espacio, un espacio de las mujeres, un espacio no solo centrado en la complacencia del hombre blanco, heterosexual y como poco burgués, no pasa por la cancelación, insisto, censura o destrucción de los objetos estéticos, sino por su lectura crítica. Así intenté explicarlo en mi ensayo Monstruas y centauras, del que les voy a leer un pequeño fragmento en el que aludo a la literatura, pero que sería igualmente aplicable a la pintura o al cine. Una sociedad culta es la que enseña a leer a su ciudadanía en la convicción de que los unos y los otros podemos enseñarnos cosas y el Estado debería construir y gestionar espacios e instituciones donde se propiciase ese tipo de intercambio cognitivo. Enseñar a través de redes cognitivas que no reproduzcan los esquemas del mansplaining ni incurran en la actitud demagógica de colocar todos los discursos horizontalmente. Tenemos que sacar partido de las más notables aportaciones de una tradición cultural en la que los hombres han tenido mucho más protagonismo que las mujeres y a la vez explorar nuevas vías de indagación y relato de la realidad. Una sociedad culta es la que enseña a leer a su ciudadanía desde la conciencia de la propia urdimbre lectora, nuestra experiencia vital, nuestros conocimientos del mundo y conocimientos culturales, nuestra ideología y del contexto en el que una obra se construye y en el que una obra se reciba y puede tal vez alumbrarse con las interpretaciones posibles del nuevo marco de recepción. Enseñar a leer, a interpretar, a mirar un cuadro también, partiendo de la base de que la literatura no genera un discurso literal y que pese a que cada texto nazca de una preocupación que corresponde al espacio biográfico de quien lo escribe, no podemos confundir a quienes escriben con los vicios, las virtudes o las prácticas nefandas o heroicas de sus personajes de ficción. Hasta aquí la cita de Monstruas y Centauras. Yo soy una feminista que paseo por los pasillos de un museo. No prohíbo, no cancelo, no rajo, no censuro, no soy puritana. Pertenezco más bien al gremio de las brujas y de las hechiceras. No aspiro a que el arte sea edificante, pero sé que las formas son significativas. Leo y al mirar el cuadro de Tiziano en mi retina se superponen la imagen de una tela rajada que representa un bellísimo cuerpo femenino y la representación rajada del cuerpo perpetrada por una mujer intolerante me lleva a la realidad del cuerpo rajado y del feminicidio y a esa otra forma de representación de la violencia contra las mujeres que tiene sus máximas expresiones en el guiado de Argento, el fantaterror español o las películas Gore. Que nadie se asuste. La violencia contra el cuerpo de la mujer con el paso del tiempo dejó de ser fragmento de un erotismo galante para mutar en truculencia espectacular y morbosa. Este aparente polo opuesto estilístico deviene en un efecto ético similar. La asunción de las violencias machistas que se van sedimentando a través de la superposición de los filtros culturales. Hay una violencia suave y una violencia dura. Las dos dibujan el territorio de lo excitante, de los salones de masaje Andrómeda, del servicio de lluvia dorada, de la garganta profunda de Linda Lovelás, de las 50 sombras de Grey, de Atame o del Desatame de Mónica Naranjo, que para mí siempre es un gran referente. Del sonambulismo erótico que cuenta magistralmente Margaret Atwood en su novela Alias Grace y del que algunas versiones del tema de Dafne y la lluvia dorada son un excelente ejemplo. El sonambulismo erótico hace alusión a esas mujeres penetradas mientras duermen, un sueño pesado sin duda, o fingen estar dormidas, acaso muertas, mientras son penetradas, por pudor, miedo, vergüenza a expresar el daño o lo que resulta más lastimoso, el orgasmo. Tener los ojos abiertos o cerrados puede ser fundamental como opción representativa. Aquí tenemos una Danae dormida preparada para recibir a Júpiter de, lo diré, de Klimt y más arriba también tenemos a otra Danae dormida que es de Hendrik Goldschuss. La lluvia dorada entre los muslos de la Danae de Klimt y sus ojos cerrados expresan placer, complacencia. La primera Danae de Frank von Stuck, que son las Danaes que estamos viendo ahora en estas imágenes, se tapa los ojos y sonríe. Y a mí me viene a la cabeza la poco romántica posibilidad anticipada por la simbología clásica de una antiséptica inseminación artificial. La segunda Danae de von Stuck se tapa los ojos, no quiere ver, puede que se avergüence, pero el rictus de la boca parece de dolor más que de gozo. Como mucho de ese ambiguo lugar donde se entrecruzan las dos sensaciones y nace la violación, o mejor dicho, su cultura, cifrada en el malentendido, en las palabras cruzadas, en el no es sí. Sin embargo, los ojos abiertos y la expresión de nuestra Danae mueve casi a envidia. La expresión facial de nuestra Danae es serena y es gozosa. Ojos líquidos y labios entreabiertos. También la postura es relajada. No hay miedo. La posibilidad de formas del placer que no estén asociadas al falo o a la espada, a una simbología activa desde el clásico fascinus y los homenajes priápicos hasta Lorca o las letras de las canciones de Rocío Jurado, resulta por lo menos sugerente. Sexo sin penetración fálica. La lluvia dorada que fecundará a Danae remite a un mundo de cosquilleo y calambre. Otra manera de experimentar un orgasmo que sin embargo tiene como finalidad última la procreación. En todo caso, ella no podría rechazar ni decidir. Una plácida mujer violentada, ¿quién le negaría su cuerpo a un dios? La loca de Daphne, quizás, metamorfoseada en Laurel. En la inercia del juego intertextual, que a veces cae en versiones circulares del tiempo, no puedo evitar acordarme de la escritora francesa Catherine Millet y su invitación a ver el lado bueno de las cosas, incluso cuando te violan. Y de una película protagonizada por Isabel Hipert, él, de Paul Verhoeven, del año 2016, él, una empresaria de éxito, una mujer dominadora desde el punto de vista familiar, social y económico, sufre una violación, pero se niega a ser una víctima, poniendo de manifiesto el valor de las jerarquías en la violencia sexual. Y cuando la palabra jerarquía nos llega a la mente, podemos empezar a establecer relaciones que van desde Danae a Harvey Weinstein, pasando por las actrices del destape español y el príncipe Andrés de Inglaterra. Rembrandt, esta es la Danae de Rembrandt en la colección del Hermitage, Rembrandt también nos dio su visión del tema mitológico transformando la lluvia de oro en luz. La Danae de Rembrandt se congela en el instante de la expectativa curiosa que precede al encuentro sexual y a menudo lo enriquece con sus hipótesis. También el regodeo recreativo posterior a los juegos puede ser una fuente de placer. Sin embargo, esta Danae de Rembrandt es quizá más doméstica. Su vientre redondeado trasciende el carácter eminentemente erótico de la obra de Tiziano para radicalizar otro de los estereotipos que quinta esencia en lo femenino y por tanto lo simplifican. El vientre redondeado de la mujer como templo, santuario, cobijo maternal, presagio cálido del futuro. Rembrandt y Saskia, la modelo de este lienzo y de otros muchos del pintor, tuvieron muchas dificultades para tener hijos y cuando por fin lo lograron ella murió. De nuevo, un contraste fosforescente tiñe el cordón blando que une la vida y el arte y el arte y la vida y la vida y el arte hasta el infinito y más allá. Atendiendo a las fuentes mitológicas, la mujer útero receptáculo, en el caso de Danae, está encerrada en un espacio blindado por el miedo de su padre a que se quede embarazada. Una vez fecundada por el Dios, será metida dentro de otro receptáculo, un cofre y arrojada al mar. Su propio padre, el rey Acrisio, ante el temor de la profecía de que su nieto lo asesine, lleva a cabo tan siniestra idea. Pero los dioses salvarán a Danae y a su hijo Perseo, que finalmente cumplirá con el destino trágico de Acrisio, rey de Argos. Como curiosidad, habría que apuntar que Danae es la hija de Eurídice, otra enterrada viva, otra víctima del amor como esas heroidas cuyos lamentos recogió Ovidio, de Yanira, Ariadna, Briseida. Danae es la bailarina de la cajita de música, la muñeca de la caja del ventríloquo, la escritora Natalia Carrero, que en Soy una caja encuentra su voz en la voz de Clarice Lispector. Porque las mujeres nos construimos frente a los espejos que nos devuelven muchas veces imágenes deformadas. Otra vez recuerdo a la Venus de Velázquez y pienso que los espejos de la madrastra a veces nos dicen la verdad y a veces nos mienten. También esta hermosísima Danae pintada en 1636 y cuya modelo fue la mítica Saskia, como he dicho, luego hablaremos de las modelos de algunos cuadros, también a este cuadro le ocurrió algo parecido a lo que le sucedió a la Venus del Espejo. El 15 de junio de 1985 el cuadro fue desfigurado con ácido y rajado con un cuchillo, como tantas mujeres de carne y hueso, cosificadas incluso cuando se las trata de joyas, diosas, fetiches excelsos sin los que no se puede vivir. La vida y el arte conectan en ese nudo vandálico y feminicida. Bronius Maigis, un lituano de 48 años, cometió el delito en protesta por la entrada del contingente soviético en Lituania en 1940. El proceso de restauración de este cuadro se prolongó durante 12 años. Estos trabajos ratificaron que el tema del cuadro era efectivamente Danae ante, aunque la lluvia fuera luz y el dios una figura presentida que observan las dos mujeres que aparecen en el lienzo. Ahora estamos en el cuarto de una niña española de los años 70. Yo. le han regalado un libro de historias mitológicas y Danae ocupa el primer puesto en su lista de nombres más bonitos del mundo. Me encantaba. Por encima incluso de Verónica o de Carolina, que ya era decir, de Linda o de Soraya, de Inocencia o de Serezade, que significa la que proviene de una hermosa ciudad. La niña se disfraza con velos transparentes mezclando a Salomé y su desnudo danzarín con la eufonía del nombre que acaba de aprender, Danae. La niña juega a ser deseada, adorada, atada, encerrada en una torre de marfil por el amor de un hombre que la encierra porque no la puede querer más. Y ella le espera danzando porque sólo el amor da sentido a su vida. Espera su lluvia dorada, ese ojo que le dé un sentido y su lugar en el mundo. Otras veces la niña quiere ser Amparo Muñoz o Sandra Mozarovski que murió al caer desde una terraza. Tenía 19 años, una larga cabellera, un destino trágico de heroína romántica o de heroína abandonada. Cosas como esas son las que relato en una novela titulada Daniel Astor y la caja negra. La portada es también un desnudo, mi desnudo, mis morritos, mi percepción infantil condicionada del encanto, la sensualidad, la seducción. Danae estaba allí y los deseos, incluso la gestualidad, como señala Javier Moscoso, se generan por imitación y se quedan impresos en el cuerpo. Escribe Javier Moscoso en Pintar las pasiones, un texto también recogido en el catálogo de esta exposición. El cuerpo, como el lienzo, la tabla o el papel, también se modula según las apariencias de un modelo o las directrices de una regla. El relato del amor, por ejemplo, debe ser coherente antes que referencial. De ahí la relevancia que adquiere la mitología como fuente de inspiración emocional. La mirada sostenida entre Venus y Adonis en el cuadro de Tiziano de 1554, por ejemplo, está en el mismo centro de este desvelamiento mutuo de los secretos del corazón. Acaba la cita aquí de Javier Moscoso. La vivencia y la gestualidad se aprenden desde la cultura. La retórica construye el sentimiento. Fingir, posar, simular un beso, poner los ojos en blanco según la situación en los juegos del cuarto cerrado de unas niñas. Hay que tener mucho cuidado con lo que se parece porque uno acaba siendo lo que parece ser por mucho que se piense que tras la apariencia de Yoconda se esconde el secreto y una profunda vida interior. No puedo evitar citar a Moscoso otra vez. Dice Moscoso, como el filósofo René Descartes a quien le gustaban las vizcas porque su primer amor lo había sido, el enamorado no elige lo que quiere sino lo que recuerda de entre todo lo que ha visto. Su sentimiento no se atiene a los hechos sino a los presentimientos, a las formas culturales, religiosas, históricas o mitológicas sobre las que se construyen los afectos. Aquí cerramos las comillas de Moscoso. Todas las danaes y sus distintas actitudes en la espera de Zeus están dentro de mí. Miro y soy mirada como el desnudo final de la lección de anatomía. Me autorretrato desnuda y erguida, las piernas ligeramente abiertas, en posición frontal, ni postrada ni atada, aunque por dentro nos queden tantos nudos culturales, linfáticos por disolver. La descripción del cuerpo desnudo de una mujer de 40 años, en el caso de ese final de esa novela autobiográfica titulada La lección de anatomía que yo escribí creo en el año 2008, la descripción del cuerpo desnudo de una mujer de 40 años, como decía, interroga, reta y se convierte en objeto y sujeto de análisis, como muchos siglos antes hizo Artemisia Gentileschi en su autorretrato. Maniquíes, fetiches a los que nos aproximamos, los muñecos, las representaciones no se aproximan a nosotros, sino que nosotros nos aproximamos a nuestros replicantes. Todo es raro, la cultura siempre es siniestra, nada es genuino, qué bien, lo vivo y lo pintado, la lección del maestro, la marquesa de Mertuel en las amistades peligrosas, se pincha el muslo con un tenedor y sonríe, en la cama, gozando, no mueve un músculo de la cara, en el control de la emoción gestual, en su máscara perpetua, reside su poder. En el mito de Danae y en sus representaciones posteriores, adivinamos la síntesis de una de las simplificaciones más habituales en la historia del arte y la literatura en torno al concepto de mujer, la virgen y la puta, la santa y la fatal, la casta y la serpiente tentadora, como polos de una línea continua en los que la posibilidad del gris solo fue retratada por los y las artistas más sensibles. Si miramos con atención, Danae tiene algo de la virgen fecundada por el Espíritu Santo y a la vez, en sus expresiones de lubricidad, en la receptividad de su gesto corporal, en sus ojos abiertos, hay una impregnación orgásmica que a las mujeres no nos ha sido tolerada hasta hace poco a no ser que formáramos parte de la empresa de la pornografía. O fuésemos sucias, rijosas, ninfomaníacas, brujas, malas pécoras. En esta Danae se funden virgen y cortesana. De hecho, como señalaba Miguel Falomir en el texto para el catálogo sobre la exposición de Tiziano celebrada en el Prado en el año 2003, en esta versión pintada para Felipe II, el amor cede paso a la idea del intercambio sexual. La lluvia de oro, además de ser la metáfora del semen o la orina, según queramos atender a versiones de sexo procreativo o de sexo recreativo, simboliza las monedas que una criada de apariencia viril, acaso proxenetizada, recoge en su falda como pago. Falomir apunta a que su fealdad, la fealdad de esta criada, puede ser signo de su bajeza moral. Las llaves que lleva anudadas a la cintura sugieren que pueda ser una celadora que es la que mantiene encerrada a Danae por orden paterna la que se aprovecha y gestiona la carne. Esta Danae es la que está expuesta en el Museo Capodimonte de Nápoles. El fuera del arte, el contexto inevitablemente prendido al texto, aporta un dato que subraya esta relación entre Danae y los placeres remunerados. Cito Alejandro Vergara en este caso. La historia de la primera de las tres versiones de Danae y Júpiter de Tiziano, esta que estamos viendo en este momento, revela lo que su mera apariencia ya nos dice. Son pinturas que tratan primordialmente sobre sexo. Esa primera versión, como ya he mencionado, fue pintada en 1544-45 para el cardenal Alessandro Farnese, nieto del papa Pablo III. Una carta del arzobispo Giovanni de la Casa, cercano al encargo de la pintura, sugiere que como modelo para Danae se utilizó un retrato del amante de Farnese, una prostituta de alto nivel, una cortillana llamada Ángela. De hecho, es posible que el cuadro empezara como un retrato suyo desnuda. Las musas, espirituales y profesionales, acabado ya la cita, se han encarnado en el cuerpo concreto de modelos que posiblemente ante el carácter pecaminoso del desnudo se deslizan hacia territorios moralmente complicados. La literatura da cuenta de estas mujeres que en su conexión con la bohemia y en su impudor no pocas veces son señaladas por la opinión pública. Así sucede con algunos personajes femeninos de El bello verano de César Epavese, con Refugio, un personaje de Tormento de Benito Pérez Galdós, con la vida lávil y de la gran y muy real Quiqui de Montparnasse, cuyas memorias, recuerdos recobrados, recomiendo muy vivamente a todos ustedes. Quiqui de Montparnasse es la espalda que Man Ray fotografió para pintar sobre ella las ranuras de un instrumento de cuerda dando una visión del erotismo que necesita delicadeza y afinación. Quiqui de Montparnasse es la nariz que Calder usó como símbolo de la feminidad, la sofisticación de una mujer con cigarrillo pintada por Van Dongen y la dulzura de los retratos de Kisling. Quiqui de Montparnasse es el icono de una época en la que se admiraba sobre todo a los artistas y fue, además, una retratista con la palabra y el pincel nada despreciable. Quiqui tuvo infinidad de amantes, pero jamás ejerció la prostitución. Incluso una serie que, como les anunciaba al comienzo, últimamente coloniza casi todo mi espacio mental en Debur, es maravillosa, basada en los personajes del escritor Colin Dexter, dedica un capítulo titulado Musa a la figura de una mujer que posa para las copias que de Olimpia realizan estudiantes de Bellas Artes. La mujer es prostituta y en todo el capítulo se juega con la peligrosísima confusión entre la modelo, la prostituta y la posibilidad de que tanto la una como la otra puedan ser violadas a causa de los oficios que practican, como si esas violencias contra el cuerpo de las mujeres se justificaran con los rancios argumentos de la provocación o con la idea salvaje de que a las prostitutas cualquier límite con las prostitutas cualquier límite se puede traspasar. La confusión y la sospecha los estigmas en los que se asienta una secular cultura de la violación. En el original de Desayuno en la Hierba de Manet recreación del concierto campestre de Tiziano se llevó a cabo un efecto patchwork habitual a la hora de enjuiciar o retratar el cuerpo femenino. Victorine Moguen que es la modelo de Olimpia rostro y cuerpo de esta Olimpia es la cara de la mujer desnuda cuyo cuerpo se corresponde con el de la esposa de Manet. Sabemos que Morent era pintora en la Wikipedia también se dice que ejerció la prostitución en la Wikipedia. Esta danae está firmada por Horacio Gentileschi Yo quiero dedicarle unas líneas a su hija Artemisia porque no me siento capaz de entender los desnudos de la pintura renacentista y barroca como alardes de dominio técnico de la habilidad para reflejar lo muelle y mórbido de la carne del conocimiento anatómico sin tener presente el contraste que supone la pintura y la vida de la artista italiana. Supe un poco más de ella cuando estaba escribiendo la novela Susana y los viejos porque la gestualidad de su agredida Susana se parecía en poco al aspecto distraído o apacible de otras Susanas chantajeadas sexualmente. Hace poco leí un libro estupendo en el que la historiadora del arte y escritora italiana Ana Banti recrea la biografía de la pintora el libro se titula Artemisia. Sonrío al recordar lo bien que encaja la visión que nos ofrece de la pintora con esta cita del texto de Sheila Barker para el catálogo de esta exposición. Escribe Sheila Barker Artemisia Gentileschi retomó el tema del poder erótico del arte al advertir coquetamente a su amante que no se masturbara si se sentía excitado por su autorretrato. Decía Artemisia le ruego de todo corazón que delante de ese retrato mío recuerde que me prometió que no haría lo que tal vez haga su señoría que es un gran pecado. detrás de la preocupación fingida por el alma de su amante aflora un franco reconocimiento de su facultad como mujer bella y como pintora de la belleza femenina de llenar el cuerpo de él de un deseo apasionado gracias a la técnica artística. Aquí acaba la cita. Artemisia es el paradigma de la mujer que se relata sola. Ella es el cuerpo de la musa y el cuerpo de la pintora que se encarniza en su estilo en su destreza en sus opciones de representación. En ambos casos la intrepidez es sobresaliente. Si además consideramos su posición en un mundo pensado para que las mujeres que se significan en el espacio público sientan la rozadura perpetua y el esfuerzo de la caricia contra pelo su mérito es sin duda colosal. La manera de pintar los cuerpos femeninos desnudos de Artemisia Gentileschi su poder y su contorsión su fuerza y su belleza se solapa en mi retina sobre el resto de los desnudos pintados en periodos próximos al de su vida de mujer. Volvemos a citar a Miguel Falomir Hablando de Venus y Adonis de Tiziano apunta Dolce Adonis combinaba rasgos masculinos y femeninos que le otorgan una graciosa belleza que aún participando de lo femenil no se aleja de lo viril quiero decir que como mujer tendría no se que de hombre y como hombre algo de hermosa mujer el resultado es una androginia difícil grata y sumamente apreciada por apeles aquí acaba la cita de Miguel Falomir la cita por cierto me parece extraordinaria porque frente a la valoración de esta Danae como modelo de sensualidad y belleza femeninas yo veo dos anatomías que remiten al concepto del andrógino en el caso de la criada los rasgos de la cara los brazos la espalda son viriles en el caso de Danae los pechos pequeños el cuello anchísimo los brazos poderosos la ausencia de cintura se apartan del paradigma de una feminidad real que como bien sabemos pocas veces coincide con la feminidad representada les propongo que realicen un experimento coloquen un dedo sobre el rostro y la pequeña cabeza de Danae la pequeña cabeza yo la taparía pero no podemos ahora coloquen un dedo sobre ese rostro y la pequeña cabeza de Danae sobre sus facciones femeninas y contemplen su cuerpo descabezado o dejen en paz la cabeza de Danae consideren la contundencia del mentón y tapen su seno izquierdo ¿qué ven ustedes? puede que la valoración de los modelos de belleza clásica como se deduce de la cita de Falomir la persecución del andrógino oscilase levemente hacia el gusto por las anatomías masculinas la belleza efébica o la belleza hercúlea también podemos subir a la máquina del tiempo y apelando a la imposibilidad de permanecer inmunes a las sincronías o de vivir dentro de un huevo perfectamente aislado experimentar una epifanía porque observando el cuerpo de Danae frente a mí se levantan los iconos mutantes y metamórficos del imaginario queer al lado de la lectura ultracontemporánea Falomir aporta un argumento de la historia del arte para valorar los efectos de la contraposición de estas dos anatomías en el cuadro que se enriquece notablemente dice él al brindar distintos contraposti figura desnuda frente a otra vestida tumbada frente a sentada visión frontal frente a visión dorsal palidez frente a piel oscura el cuerpo y sus representaciones como un alarde como en el famoso soneto de Baudelaire correspondencias o quizá no tan sinestésicamente pero estableciendo asociaciones en cualquier caso existen otros elementos de mi biblioteca mental de mi sincronía y de mi diacronía que se cuelan en la interpretación de esta danae de Tiziano y a su vez esta danae de Tiziano impregna esos elementos de mi biblioteca mental y otros que si tengo suerte memoria curiosidad y salud la ocuparán más adelante miro esta danae y aparece esta otra también pintada por Tiziano también aparece la famosa Venus de Urbino que adorna mi comedor y que sirvió de modelo para la prosopografía para la descripción física de Susana Renan protagonista de Susana y los viejos una novela llena de éxfrasis de descripciones de imágenes de descripciones de cuadros y que a su vez bebe de la pintura para el retrato físico de los personajes también colgamos este cartel que es el recuerdo de otra exposición celebrada en este museo hace ya algunos años la Venus de Urbino cuando nos mudamos a nuestro piso nuevo era una forma de convocar cierta felicidad y placidez conyugales domésticas porque de algún modo nosotros también teníamos nuestro casone ven el cofre del final en el que está inclinada la criada el arca de bodas dentro del que rebusca u ordena la criada del fondo y no teníamos falderillo como Venus o como Danae pero nuestros gatos eran un misterio y una maravilla también ha comparecido aquí aunque suene extravagante Furia de Titanes una película dirigida por Desmond Davis en 1981 que me sobrecogió en mi adolescencia sobre todo por la producción y los efectos especiales realizados a la vieja usanza por Ray Harryhausen la película empieza con la bella Danae que es encerrada en un cofre junto a su hijo recién nacido el cofre es arrojado al mar para que los dos mueran aún tengo clavada en el corazón toda esa crueldad que hoy inevitablemente se ha filtrado en mi poesía en la interpretación imaginativa de Danae recibiendo la lluvia de oro al fin y al cabo mirar leer un cuadro no es más que eso superponer las dos caras transparentes de un folio doblado por la mitad en una están todos los aprendizajes y desaprendizajes de nuestra existencia nuestra ideología nuestros prejuicios dudas conocimientos deseos en la otra está el propio cuadro con todo su universo personal de referencias muchísimas gracias por su amable atención muchas gracias parece que lo hubiéramos cronometrado